Los abortos son una causa importante de pérdidas productivas en los rodeos bovinos tanto para carne o leche. Llegar a establecer cuál es la causa de esto suele ser difícil en condiciones de campo. En la casuística del Servicio Diagnóstico Veterinario Especializado del INTA-Valcarce, al analizar más de 1.200 fetos bovinos abortados recibidos desde el año 1994 a la fecha, se estableció en un tercio de estos una causa de origen infeccioso, ya sea producidas por bacterias, virus o parásitos. En otra parte de estos fetos no se pudo establecer cuál era la causa o se descartaron la presencia de algún agente infeccioso. Se registra una gran variabilidad de agentes infecciosos detectados a lo largo de este análisis. Como se puede observar en los primeros años, todavía brucelosis seguía siendo una causa frecuente de abortos, mientras que hoy en día su prevalencia ha bajado mucho. Entre los puntos relevantes de este estudio se pudo observar que la campilobacteriosis sigue siendo una causa importante de pérdida reproductiva y que neosporosis ha sido detectado más frecuentemente en los últimos años. Esto podría deberse a una mejora en la capacidad de diagnóstico de este último agente, a una mayor prevalencia de la enfermedad en nuestros rodeos. También la presencia de estos agentes es variable según se trate de sistemas de producción de carne o de leche. En carne, la campilobacteriosis sigue siendo la principal causa, mientras que en sistemas de producción de leche, sin dudas, neosporosis es la principal causa de abortos. Para cada una de estas enfermedades hay medidas de control específicas que se recomiendan para tratar de reducir el impacto que tiene en el sistema productivo.